Bien, estamos aquí. Uy, lo siento, disculpame, es que yo grito mucho. Yo, 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 yo soy así, yo soy así. Ay, sí, qué cariñoso, mira. Él no es como Ben. Sí, este sí se deja tocar esa Venus. Ya, entonces, este es el video del reto. Ya, el reto, solo te lo tengo, ¿verdad? Sí, no, yo no. ¿Tú lo tienes? Sí, porque puede ser. Oye, y si te caes y te rompes la pierna. Ya, espérate. El té se hundió, fue el balde que sonó. Ya, ya, es que se dañó el balde. Ya me des un balde. ¿Cómo te subes? Ya te vas endeudando ya poco a poco. Yo te pongo la rodilla. Ya. Y tú te subes, ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cumplir el reto. Dice que es tranquilo. No, es tranquilo. Ya, Víctor es tranquilo. Así que yo te voy a poner la rodilla, tú lo vas a montar 10 segundos. Vas a contar 10 segundos. Si él logra hacerlo, yo lo voy a lograr hacer también. Así que yo me quito el miedo contigo. Ah, o sea que después de esto, tú también vas a hacerlo. Sí, después. Es porque él me va a dar la confianza de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Porque tú ya lo conocías desde antes, Víctor. Entonces, yo no lo conozco. Por eso a mí me da miedo. Así que, pues, esa es la condición. 10 segundos. Y dependiendo de esos 10 segundos, Víctor se queda aquí. Así que empecemos. A ver. Vamos a ver. No, jaja. No, jaja. No, jaja. O sea, tú, de esta no le cojas tú. Ya, ya. Sí. A ver, Víctor. A ver, vamos por acá. A ver, ya. Trate de hacer, no trates de hacer movimientos, juro. Ya. A ver, Víctor. Me tiene miedo a mí, creo. Es que tú gritas mucho. Ya, ya, yo. Ay, no. No, no quiere. Espérate. Se puso nervioso, se puso nervioso. Dale, dale una vueltita. Yo creo que sí se puede. ¿O no? Sí. Viste, salió. No, no pasa nada. Él está paseándolo así, pero es hasta poderle conseguir una hackema. Porque como recién llegó, hay que comprarle una hackema. ¿Y dónde consigues la hackema? ¿Cómo esos amores con Plutón? ¿Con Plutón? Con Venus. Igual él necesita los frenos para poder montarla más fácilmente. ¿Y la silla? Porque realmente, realmente, realmente. Y realmente, ellos necesitan un freno para poder montarlos. Porque aún así, ellos necesitan controlarse. Mira, mira esa belleza. Qué bello. Oye, pero Venus casi está en el suporte. Sí. Mira el resentido de Plutón. Ya mismo le voy a dar un beso. A ver, vamos, vamos. Mi amigo, que me le monto de un solo. Móntatele de un solo, a ver. Te va a terminar quebrando la piel. Es que lo que haces así es que le da miedo. Sí. Algo que te le metes como por abajo, ¿sabes qué es? ¿Sabes? ¿Sí ves? La idea es coger algo en el que te puedas subir. Lo tiene que hacer, vamos. Lo tiene que hacer. Oye, si te montas allá en la pared y te... Mira, acá en los bloques. Sí, en los bloques. A ver, vamos. Este, llevamos tres minutos de video y... Y tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo. No podemos terminar el video. Allá viene... Oye, pero se deja cargar, mira. O sea, se deja llevar. Ya, este... Es que tú... Ven para acá. Ahí sí. Habla tú, Jefferson. Cuéntanos ahí. Relata. Bueno, Felipe se va a subir allá donde están los bloques. Ya. Y de ahí lo va a montar. Desde el bloque más alto. No te hago una filita de bloques aquí. Ya está. Vamos a ver si me trepo. Date la vuelta así. Tú te como... Yo te veo como que te quieres trepar de un solo. Sí, por qué. Ven, ven. Ya. Me voy alejando. Ya lo va a hacer Felipe. Mira. Mira. Míralo. Se llamaron. Se comunicaron. Ah. Acá respóndele. No la dejó en visto. No la dejó en visto. Ah. Le está contestando acá. La dejó en visto. Ya, ya. A ver Felipe. Mira, mira, mira. Y ya sabe el... Quieren jugar. Eh. Mira como lo llama. Mira. Mira como lo... Mira como lo... Estoy aprendiendo. Bueno, en el próximo video... No ha sido posible. Nos hemos... En el próximo video lo van a hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y tú también lo vas a hacer. Si es que lo logras. Sí, pero en el próximo video ponemos una meta para yo hacerlo. Porque pues... Ya. Vamos a hacerlo en el otro.